¿Qué es lo que hiciste, amagarle con el auto y después pensaste que no le iba a pasar y lo pasaste? Sí, la verdad que venía con un radio giro distinto, es como hablamos la vez pasada, siempre que va atrás sabe más o menos, si no lo alcanza trata de buscar distintos radio giro, el que va adelante no lo puede ver porque al no tener espejo no sabés bien si vas o no, y bueno eso me ayudó, me ayudó porque busqué por un lado por el otro y la verdad que cuando vi que se abrió un poquito le metí el auto por adentro y bueno, salí mejor, un poquito mejor que él y es real, le pego con la rueda trasera mía el pontón de él y se ve que a lo mejor lo desacomoda un poquito, pero el auto la verdad que venía muy bien, muy contundente y bueno, haberla ganado es muy positivo. Y te vas, y te subas punto y seguís arrimándote a mantener el 1, no querés ni que Mautino ni que Seguiel te saquen el 1. La verdad que el año pasado no lo disfruté tanto, pasaron muchas cosas en el año y cuando habíamos arrancado le decía a Seguiel y a Marco que me gustaría que lo gane en ellos y lo dije en la nota, pero la verdad me gustaría ganarlo porque lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando y creo que voy a hacer todo para ganarlo, pues lo voy a disfrutar, este sí que lo voy a disfrutar. ¡Gracias!